Desde hace más de dos décadas, Guillermo padece diabetes y asegura que lo más difícil ha sido decidir entre comprar insulina o pagar la renta. Con estas jeringas, ves que tienes que inyectarte dos o tres veces al día. Entonces cada pomito de 100 mililitros te cuesta 300 dólares o un poquito más si no tienes seguro médico. Por eso celebra que Walmart lanzó su marca de insulina análoga con un costo de casi 73 dólares por frasco y casi 86 dólares por un paquete de cartuchos de los llamados FlexPens, representando ahorros de entre el 58 al 75 por ciento. Está perfecto. Sí, sí hay que darle duro porque la gente sí necesita este tipo de descuentos. Más de 34 millones de estadounidenses sufren diabetes. Aproximadamente 12.5 por ciento de los latinos adultos han sido diagnosticados con esta enfermedad. Se estima que cada año los diabéticos tienen costos médicos de unos 10 mil dólares. Activistas que abogan por precios bajos de la insulina aplauden la iniciativa de Walmart y esperan que otras compañías farmacéuticas tengan la voluntad de darle mejores precios a las personas que padecen diabetes. Porque la insulina es tan necesaria para una persona con diabetes como agua para una persona en general. A partir de esta semana la insulina barata de Walmart está disponible en sus farmacias y a mediados de julio en sus tiendas Sam's. Y aunque muchos pacientes no tienen el dinero suficiente para comprarla, este médico les recuerda que deben de buscar ayuda en las clínicas comunitarias. Por ejemplo, que Walmart está ofreciendo algo por 80 o 70 dólares, eso mismo si uno puede comprar por tres meses por 20 dólares unos de las clínicas comunitarias. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.